¿Qué es la sesión extraordinaria? Con lo que aquí se ha hablado y lo que hemos hablado, los portavoces y lo que hemos hablado aquí en este propio pleno. Y dice así, el plan de futuro, de Linares Futuro, diseñado por la Administración autonómica, pretendía amortiguar el impacto en la economía linarense causado por el cierre definitivo de la empresa Santana Motor. La activación del plan Linares Futuro tenía como finalidad, según consta en el convenio firmado en febrero del 2011, la regeneración del tejido económico y productivo en el entorno de Linares, que implante y mantenga a futuro empresas viables por sí mismas, con capacidad de compartir en su mercado, en su sector y con su producto. Supondrá un avance del modelo productivo tradicional. Debido al incumplimiento por parte de la Junta de Andalucía del mencionado plan, se imponen acciones reales que den cumplimiento al compromiso retrasado ya seis años, para poder planificar de manera coordinada, algo que hasta la fecha no ha ocurrido, las iniciativas que contrarresten el constante deterioro económico en nuestra ciudad. Que aunque sea general, toda España, lógicamente nos preocupa nuestro entorno más inmediato, que es, por otro lado, nuestra obligación. Para esto se proponen una serie de acuerdos. El primero es instar a la Junta de Andalucía a la presentación en un plazo inmediato de la planificación futura de los recursos que ofrecen los 300.000 metros cuadrados de parque industrial. Es una superficie general. Segundo punto, retomar de forma urgente, entendemos que el tiempo transcurrido desde entonces justifica sobradamente el carácter de urgencia, este plan con el marco financiero de fondos de inversión para la reindustrialización anunciado por la Junta de Andalucía. Y tres, solicitar para ello, de manera apremiante, una reunión de la Corporación Municipal, a través de sus representantes, por los distintos grupos, con la Comisión Parlamentaria de Empleo, Comercio e Industria, que es la correspondiente al tema que nos ocupa. Bien, este grupo, como ya he reiterado en muchas ocasiones, está de acuerdo con la proposición que hace la alcaldía en este sentido. Y, además, como este portavoz se lo ha remitido el alcalde de manera pública y privada, estamos de acuerdo con él. Porque estamos de acuerdo al 100% con los antecedentes que señala este manifiesto. Es más, se queda corto. Incluso se queda corto. Yo, creemos que la Junta de Andalucía nos ha engañado durante estos seis años. Nos ha engañado, nos ha dado de lado. Desde luego, esto trasciende, creemos que trasciende la sigla, que trasciende los colores políticos. Y creemos que todos los que estamos aquí hemos sido elegidos para trabajar por esta ciudad y para luchar, donde haya que luchar, por recuperar los activos que deberían ser nuestros. Desde luego, si la Junta de Andalucía, gobernada por el Partido Socialista y su ente paralelo, como es la Agencia IDEA, no solo no nos han ayudado, sino que, además, nos han puesto palo en las ruedas en muchas ocasiones. Si ellos no van a gestionar los activos del Parque Industrial de Santana, pues que, al menos, nos lo dejan a nosotros. Que, por muy mal que lo hagamos, seguro que lo haremos mil veces mejor de lo que ellos lo han hecho durante todos los seis años. Así que, reitero, nosotros apoyamos totalmente y sin ningún tipo de restricción este manifiesto. Muchas gracias. Profundizando en el tema, es verdad que esta situación o parecidas ya las hemos debatido muchas veces aquí en este pleno, incluso por otras corporaciones, sí que quiero reseñar, a modo de titular, si se me permite la expresión, que el Plan Linares Futuro es uno de los episodios más lamentables de la historia reciente de esta ciudad. Es una tomadura de pelo brutal, una tomadura de pelo política, y que viene a trasladar que después, como decíamos en el mes de febrero, que después de más de seis años de su incumplimiento, tengamos que volver a traer a este pleno una situación que supuso un engaño, entendemos desde el Partido Popular a esta ciudad, un 14 de febrero, el Día de los Enamorados, donde decíamos que se había fracturado en mil pedazos los compromisos o el compromiso que se establecía por parte de la Junta de Andalucía con esta ciudad. Dicho esto, y una vez lamentando, como entiendo que vamos a hacer el resto de grupos municipales, esta traición a esta ciudad, pues sí que es verdad que debemos de reconducirnos y mirar con esperanza el futuro. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo hemos dicho, por activa, por pasiva y por perifrasis, trabajando juntos. Aquí en esta ocasión, en una propuesta de la Alcaldía, nos propone que nos volvamos a unir para reivindicar a la Comisión de Empleo, Comercio e Industria una reivindicación que es justa, que responde a las inquietudes de esta ciudad, que como hemos dicho es reiterativa, no en una ocasión, sino en varias ocasiones, incluso con manifestaciones o con marchas en la calle, y que en definitiva es a lo que tenemos derecho y tenemos legitimidad para reclamar. Y en tal asunto, en este asunto, nos tendrá usted, como no puede ser de otra manera, codo con codo empujando por esta ciudad. Si usted lo considera bien, desde el Grupo Municipal Popular hemos introducido una enmienda, no sé si la acepta, si no la acepta. En cualquier caso, íbamos un poquito más allá del plan Linares Futuro. Se la paso a leer textualmente, que dice lo siguiente, instar también, sería como una adición, ¿verdad? Instar a la Junta de Andalucía a ejecutar en su integridad sus propios presupuestos relativos, no solo a la industria, los autónomos, las pymes, las cooperativas e la internacionalización. Es un poquito más, dar un pasito más, reivindicar el plan Linares Futuro. Y ya que estamos allí, que me imagino que usted nos propondrá que vayamos pronto, que vayamos pronto ya y todos juntos, pues incidir ya también que se gasten estos presupuestos, porque es triste que cuando el Grupo Popular en el Parlamento hace una valoración de los presupuestos de la Junta de Andalucía, el grado de cumplimiento o de gasto de las distintas partidas presupuestarias vinculadas a lo que estamos hablando, el empleo, la industria, etcétera, pues no se completa ni al 100%, incluso a 30 de septiembre del año 2016, en un 35%, si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria. No encontrará a su lado, apostando de nuevo, una vez más por esto, ojalá que esta vez la Junta de Andalucía sea sensible. Y también, señor alcalde, si me lo permite, está muy bien que instemos a altas instancias, Junta de Andalucía, Ministerio, Diputación, es nuestro derecho y por eso lo ejercemos. Pero también entiendo que tendríamos que hacer todos los linarenses una reflexión profunda y, si me lo permite, un poquito de autocrítica. El empleo, la industria, la generan los empresarios. Las administraciones estamos aquí para soslayar, para evitar obstáculos, para ayudar, para promover a los empresarios para que vengan a esta ciudad. En este caso concreto estamos hablando de las instalaciones de Santana, que son más que necesarias que esta ciudad las recupere por la posible previsión de terreno o de naves industriales para empresas que tengan interés en plantearse. Pero también tendremos que hacer todos un poquito de autocrítica y pensar por qué muchas veces los industriales, los empresarios de nuestra ciudad nos transmiten que encuentran dificultades para abrir su negocio. Incluso las licencias se ralentizan un poco. A ver si no podemos, entre todos, sobre todo desde el equipo de gobierno, promover muchas más iniciativas para agilizar los trámites que las empresas, que ya están establecidas o que se quieren establecer, pues consigan resultados con muchas más diligencias. Muchas gracias. Señora Roble. El Grupo Municipal de Izquierda Unida también se manifiesta de acuerdo con esta propuesta que se nos trae, porque, bueno, entendemos que efectivamente los incumplimientos del Plan Linares Futuro ya son sangrantes. Llevamos años reivindicando para esta ciudad una salida industrial y la verdad es que resulta ya un poco, incluso ya cansancio entre la ciudadanía y entre nosotros mismos, sin dejar de reivindicar las necesidades de industria. Nosotros nos gustaría incluir en esta propuesta que, si es posible, que se incluya, vamos, si es posible, quiero decir que lo reivindicamos porque creo que tenemos derecho, que a Linares se le incluya con prioridad en ese pacto andaluz por la industria que se ha firmado recientemente entre la Junta Comisiones Obreras, UGT y los empresarios, creo que ha sido en enero de este año, de 2017, y en el que parece que se van a movilizar, según sale publicado en los medios, según hemos visto, se van a movilizar 8.000 millones de euros. Pues que de esos 8.000 millones de euros a ver si es posible que se ejecute algo en Linares. Y, bueno, que venga algo, alguna parte proporcional a Linares y, repito, que sea… que Linares tenga prioridad porque es verdad que nosotros en Linares estamos sufriendo una doble crisis, la crisis como en todo sitio y luego, aparte, la crisis industrial que sufre nuestra ciudad y que tiene que ver también con el reparto que hace el capitalismo de las zonas. A nosotros en Andalucía nos toca la zona de servicios y esa es la que nos han asignado y entonces la lucha va a ser larga, dura y difícil, pero no podemos renunciar a ella. Por lo tanto, mostrar el acuerdo con la propuesta y si se puede incluir esa enmienda o aportación que nosotros traemos hoy aquí al Pleno. Gracias. Este tipo de propuestas que vienen de alcaldía, no es la primera, pues yo creo que para el resto de grupos muchas veces no es difícil aportar algo sin caer en vaciedades cuando ya está todo dicho y intervenir constructivamente en este sentido muchas veces es difícil porque, como digo, es un tema que yo creo que está lo suficientemente claro. Yo creo que sí que la posición es unánime a pesar de las adiciones de última hora a esta moción. Y yo lo que quería recalcar son dos cosas. Lo primero, si todo está decidido ya, si con esas palabras de Anacobo, que si la Junta de Andalucía no nos va a dejar gestionarlo, ¿qué estamos haciendo ya? Y la segunda idea que quería trasladarles es que yo cuando entré como concejal, esto ya estaba planteado tal y igual como lo veo aquí, la postura de la alcaldía era la misma. Han pasado dos años casi y viendo que el tiempo juega en nuestra contra porque cada día que pasa se degenera un poquito más la economía y también la sociedad de Linares le llamo la atención en el sentido de la celeridad. Lo que haya que hacer dentro de nuestras posibilidades, que a la vista está, que no son muchas, habrá que hacerlo ya. Porque cada día que pasa juega en nuestra contra y porque no se ve una progresión en los acontecimientos que invita a pensar con positividad. Gracias, señor alcalde. Por los representantes no ha escrito de derechas porque no son grupos, pero es por no alargarlo más. Sí, bien. Quería comentar, aparte de estar muy de acuerdo con lo que ha hablado el señor Brice, porque esto la verdad es que el tiempo juega en nuestra contra, pero sí es verdad que tenemos que pelear y no podemos dejarlo. Pelear porque lo que necesitamos es que nos cedan los 300.000 metros a nosotros porque ha llegado el momento en que no hemos dado cuenta, aunque yo realmente hace ya mucho tiempo que dejé de creer en la Junta de Andalucía, ya no en los partidos, en la Junta entera. Puesto que hay veces que hemos estado allí y entre unos grupos y otros siempre han sido reacios cuando hablaban del tema de Santana. Porque había mucha conflictividad social, en este caso sindical, y parece que la Junta lo que no quiere es que si luego cierra otra empresa tienes que cargar otra vez con el muerto. Y esa es la sensación que realmente hay en Sevilla, cuando hablas incluso con compañeros de otros grupos, que no es de los que gobiernan en la Junta, pues la sensación es esa, es que Santana es un problema y no quieren que siga habiendo el mismo problema. La solución es que nos dejen a nosotros los metros y que nosotros los podamos distribuir en función de proyectos industriales que sean realmente atractivos y rentables. Pero creo que le debemos dar una vuelta de tuerca a esto, porque a lo mejor que lo pidamos nosotros, a la Junta no llega a creérselo. Podemos ir de la mano de la Cámara de Comercio, que están haciendo una labor muy importante en cuanto al tema del vivero de empresas, y me da la sensación que a lo mejor ir de la mano también de la Universidad de la Cámara de Comercio. Es decir, jugar un poco, porque parece la sensación es que nos den los metros al ayuntamiento, es que estamos volviendo a lo mismo. Que puedan tener luego otro problema en el momento en que nosotros le podemos pedir también a la Junta que nos ayude porque hemos tenido que, o ha tenido que cerrar alguna empresa. Es decir, es la sensación que hay en el ambiente sobre el tema de lo que ocurrió con Santana, que a lo mejor no quieren que se vuelva a reproducir. Yo creo que es importante que luchemos en esto todos juntos, sin que haya ninguna fisura, y también es importante que nos acordemos de pedirle a todo el mundo, sin mirar a nuestra sigla, porque esta corporación ha sido siempre valiente y cuando hemos hablado de estos temas hemos estado todos de acuerdo. Y si hay que pedir al ministerio correspondiente que nos ayude, habrá que pedírselo. Igual que han ayudado a Jaén en su momento cuando se le adelanta la pie, para lo que hayan necesitado, también tenemos que echar mano de quien sea, de diputación, está aquí su vicepresidenta, no que sea su presidenta, que ya la había ascendido, pero sí pedirle al ministerio correspondiente que nos ayude cuando realmente reviertan esos terrenos al ayuntamiento o a manos de la cámara o a manos de quien sea, que podamos esto generar otro ambiente y de verdad que demos ilusión a esta ciudad, porque realmente la ilusión es generar empleo y si no se genera empleo, la desilusión en los ciudadanos es la que se genera y ya estamos viendo que se nos están yendo y la población baja y la verdad que esto es ya urgente. Entonces, lo que dijo nuestra compañera de corporación en un momento, Anacobo, sobre que nos costaría mucho dinero al ayuntamiento que nos revirtieran esos terrenos, yo no estoy de acuerdo con ella. Si hace falta que tengamos que ponerle presupuesto para el mantenimiento de esos terrenos cuando no lo cedan, pues lo ponemos y ya buscaremos donde sea el dinero para poder mantenerlo, pero es lo importante luchar para que esos terrenos se cedan. Pasa que en el punto número uno se dice instar para la reanudación en un plazo inmediato de la planificación futura de los recursos. Me gustaría que se añadiera, que no es necesario, no lo hago como una enmienda ni una adición, pero que sí, la intención es que se cedan esos terrenos al ayuntamiento, que creo que será la intención que es la que se propone. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, por supuesto, estamos de acuerdo. En este caso, claro, hablo como concejal no ha escrito, estoy de acuerdo con la propuesta y con la unidad que demostramos con nuestros matices, porque yo sí querría matizar algunas cuestiones. Primero, igual, creo que serían asumibles las propuestas que se hacen de adición a esta propuesta, sobre todo la que hace Izquierda Unida de sumarse a ese nuevo plan industrial. Pero también hay que decir algunas cosas, porque con independencia de que efectivamente se consiga o no se consiga recuperar, conseguir los activos, porque yo recuerdo nunca han sido de la ciudad, sino que en su momento fueron una empresa privada y luego fueron asumidos por la Junta de Andalucía, pero bueno, que fueran asumidos por la ciudad. Y con respecto a lo que decía, al libro que decía el señor Obrín, decir que independencia de esto, decir que antes hablaba el señor alcalde, en el pleno anterior, hablábamos de aquellas cosas que, bueno, que los ciudadanos no entienden, que desapegan a la gente de la política, pero es que ¿qué más puede desapegar a la gente de la política que un incumplimiento manifiesto de algo que firma una administración ante una ciudad hace ya seis años en la que promete que va a reindustrializar esta zona que a cambio del cierre de Santana promete la reindustrialización de Linares y de la comarca y que después de ese año no hay nada? ¿Qué más puede desilusionar a la gente y fundamentalmente a la ciudadanía de Linares? Pero es que hay un incumplimiento más. Es que porque esto lo hemos traído tantas veces, lo ha traído usted, lo ha traído el grupo de Izquierda Unida en su momento, todos los grupos han hablado de esto, el Partido Popular, después Ciudadanos Silu, cuando ha entrado la nueva corporación, pero tampoco nos acordamos que incluso en el 2014 a iniciativa del entonces parlamentario de Izquierda Unida, Juan Serrano, nuestro paisano provincial Juan Serrano, se aprobó también por parte del Parlamento Andaluz que iba a tener Linares y la comarca un plan industrial y también han pasado tres años y seguimos en las mismas. Esos incumplimientos son los que desilusionan a la ciudadanía porque es que está firmado por administraciones y el Gobierno de la Junta metió en un cajón aquel acuerdo del Parlamento de Andalucía del año 2014. Pero bueno, agua pasa no mueve molino, pero lo que sí tenemos que tener claro es seguir reivindicando como corporación esta lucha y plantarnos donde tengamos que plantarnos porque desde luego la Junta de Andalucía ha desuido durante seis años ya y tres años desde que aprobó un plan industrial esta cuestión. Yo no tengo inconveniente en que se incluyan las propuestas que hace el Partido Popular que hace en Izquierda Unida que yo creo que son interesantes fundamentalmente como digo la que representa a Izquierda Unida porque ya que hay un plan industrial vamos a sumarnos y por supuesto cuando reivindicábamos un plan industrial en aquel momento lo hacíamos para la Junta de Andalucía pero también y ahí me sumo lo que hizo el señor Delgado al Gobierno central y también podría aportar fondos incluso la Unión Europea porque la Unión Europea ha aportado fondos para la industrialización de determinadas zonas y que hay zonas de Andalucía no solo lineares pero fundamentalmente lineares que es la que a nosotros nos compete y nos ocupa que desde luego se merecen otro tratamiento de las administraciones tanto la central como la autonómica muchas gracias aceptar todo incluso porque al final no han leído lo que querían añadir el Partido Popular léalo sí dele lectura no hay ningún problema si yo la tengo aquí pero lo digo para conocimiento a dar a la Junta de Andalucía a ejecutar en su integridad sus propios presupuestos relativos a la industria los autónomos las pymes las cooperativas y la internacionalización bien eso es genérico yo le propongo modificar eso para que sea porque al fin y al cabo eso es un principio inherente a cualquier administración o cualquier órgano que los principios de su presupuesto una vez que establece unos presupuestos pues lógicamente es para cumplirlos en su integridad ¿no? pero es que lejos de recordarle la mayor yo sería partidario de añadir y que haya una partida específica económica porque si le recordamos eso como no tenemos partida no nos va nada en ello quiero decir si le decimos ejecuten ustedes sus presupuestos y nosotros no figuramos como que no sacamos nada preferible sería decir que se contemple en los presupuestos una partida específica para la mejora y por supuesto modernización y rehabilitación de esas instalaciones que están obsoletas que eso parece pues por eso si les parece si quieren hablar de tema de presupuestos vamos a pedir una partida presupuestaria para los próximos que creo que es mejor más específico más concreto que si les decimos oye cumple con tu obligación que es ejecutar tus presupuestos íntegramente que es lo que toda administración tenemos como principio como filosofía una vez que se formulan en las sesiones presupuestarias por eso digo que vamos a pedir si les parece la transformamos de esa manera y pedimos una partida específica para el primer presupuesto que haya una partida específica no que ejecuten sus presupuestos porque si ejecutan sus presupuestos como no figura Santana nada más que lo que figura será en el mantenimiento mínimo lo que tenemos que pedir es una cantidad presupuestaria específica para que se hagan cosas ahí más que un plan que los desarrollen todos los de Andalucía porque es que ahí nos figuramos tendremos que estar primero para exigirles eso es lo único que les digo es cuestión de método ¿me explico? claro que sí señor alcalde ¿les parece que la incluyamos de esa manera? señor Roldán ¿usted que la firma? si no ya estoy no 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 hay ningún inconveniente poner después de autónomos pymes cooperativas internacionalización poner una partida específica en este caso lo que pasa es que eso señor alcalde eso habría que instar a los grupos políticos a través de una proposición no de ley que se incluya esa partida en los próximos presupuestos pero sí pero si es muy simple verá usted y exigimos una partida económica concreta anualmente en los primeros presupuestos y así sucesivamente para Santana y nos quitamos toda esa reta si les parece y que se cumpla bueno que se cumpla porque nos pueden poner mente que yo tengo algunos datos claro si lo pedimos es para que se cumpla vamos a ver si el hecho de que vayamos todos que quiero que vayamos todos es porque al fin y al cabo en la Junta de Andalucía hay un equipo de gobierno con un acuerdo con otro grupo político con Ciudadanos pero ahí está también el Partido Popular y está salvo el señor Brice todos tenemos allí representación bueno sí también en su momento fueron representantes nuestros incluso de los no escritos quiero decir que y con esa filosofía yo creo que comulgamos todo entonces de lo que se trata es de precisamente entrevistarnos con esos todos nuestros correspondientes miembros de nuestros grupos en esa comisión parlamentaria con su presidente ya de hecho he hablado que íbamos a formular esta esta propuesta para que se preparen el cuerpo que vamos a ir a reunirnos con ellos y con todos los miembros de la comisión para hacer todo lo que han dicho ustedes para decir todo y vale lo que decía Selena también claro si es que en realidad es para esos fondos para que luego lo de los 8.000 aquí se habla de cantidades que no sé lo veremos a ver luego lo de los 8.000 no sé nosotros lo que nos interesa es que haya un plan no porque por supuesto nos interesa urgentemente pero es que además es que es un compromiso escrito conveniado y un incumplimiento manifiesto como aquí hemos dicho siempre entonces eso es lo que exigimos y exigimos una partida económica concreta eso es lo que si quieren transformamos esa enmienda por esa frase pero clarita si no decirle porque si nos vamos a las pymelas no sé qué creo que nos salimos un poco de nuestro guión de nuestro libro que es el que vamos a presentar esta corporación allí en esa comisión parlamentaria correspondiente y donde lo que se trata es de presionarlo allí sobre el terreno a todos nuestros representantes para decirles que no han cumplido ustedes esto y que aquella zona la de Linares y su entorno que es el único núcleo industrial que tenía Andalucía al norte de la comunidad lo están dejando morir eso es lo que vamos a decirle y que tomen conciencia todos los que nos representan allí todos en ese menester básicamente eso y por supuesto arrancar una partida económica concreta para invertir en Santana todos los años porque conforme pasa el tiempo el deterioro de las instalaciones que hay allí pues es mayor y porque además inminentemente vamos a tener un tramo de ferrocarril que llega a Santana que abre otras posibilidades que pueda abaratar costos para las empresas que allí hay y estimular la presencia de otras que tengan una logística amplia y por sus características técnicas o de fabricación les pueda venir bien o de desplazamiento y transporte de material les pueda venir bien entonces necesitamos que haya allí una inversión permanente en todos los presupuestos eso es lo que en realidad vamos a pedir si quieren ustedes se los formulamos ya de esa manera en lugar de instar a que cumplan con sus presupuestos de toda la consejería en la materia en Jerez en Almería y por supuesto aquí en Linares pero es que en Linares ahora mismo no tienen a ellos nada de presupuesto si les pedimos que cumplan con lo presupuestado nosotros no ganamos nada en ello porque no tenemos nada en esas partidas económicas por eso hay que pedir primero la partida y eso vendría bien una vez que lo tengamos esa partida es decir y que la cumplan en su integridad pues lo digo porque porque el uno va antes del dos no por otra razón cuestión de método ¿vale? sí, sí, sí cuestión de forma ahora día de nuestra enmienda que no solo es presupuestar la partida que ya en eso estamos todos de acuerdo sino que se cumplan porque los datos que tenemos nosotros y que estamos barajando en cuanto al grado de cumplimiento no solo de Santana sino para toda la ciudad de Linares pues por ejemplo desde el 2013 al 2015 1.820 millones sin ejecutar en políticas activas de empleo desde el 2013 al 2015 410 millones de euros sin ejecutar en políticas de fomento empresarial desde el 2013 al 2015 ninguna ayuda para autónomos y desde el 2013 a 2015 solo se ha gastado el 3,5% de los presupuestados en internacionalización lo que queremos hacer es que se ponga la partida la que sea y la coletita si me permite la expresión y que se ejecute esa era la filosofía de la enmienda no sé si me he explicado muchas gracias como ustedes quieran no da igual luego lo redactamos se incluye de una manera para que esté claro en la redacción y ya está ese agua no mueve molinos y lo que sí vamos a hacer un paréntesis antes de pasar a la o vamos a votar porque tenemos que guardar un minuto de silencio dentro de un minuto por los atentados de Londres así es que votos a favor de la propuesta no hay votos en contra ni abstenciones muchísimas gracias si pueden incidir en sus representantes en la Cámara Andaluza para que presionen en la comisión yo les facilitaré los nombres de cada representante de los distintos partidos que pregunten en la propia comisión oye cuando les vamos a dar cita a los de Linares vale que yo haré lo correspondiente con el presidente y con todos los que hay allí guardamos el minuto de silencio si le aprecio un minuto Bien, muchas gracias. Se levanta la sesión. Gracias.